La música que me llama la atención La música de mi barrio y la plaza San Juan de Dios La música de mi barrio y la plaza San Juan de Dios La música que me llama la atención San Juan de Dios La música que me llama la célula El debate de mi barrio y la plaza San Juan de Dios La música que me llama la intención El debate de mi barrio y la plaza El debate de mi barrio y la plaza ¡Gracias!